Nos encontramos en una constante evolución digital, pero ¿qué tanto se involucra la población adulta mayor en nuestro país en dicha evolución? Veamos la siguiente nota. Somos estudiantes toda la vida, por ello debemos reconocer que el adulto mayor tiene razones propias para aprender que difieren a las que aparecen en otras etapas de la vida. Ellos buscan habitualmente esas oportunidades de aprendizaje para poder arreglarse con los constantes cambios del mundo actual. En Costa Rica existen alternativas para combatir el analfabetismo tecnológico en dicha población. Desde el programa Educando para el Envejecimiento dividimos el año en tres periodos, cada periodo tiene un promedio de 40 grupos, 40 grupos que son alrededor de 600 personas. Estas propuestas de capacitación constituyen una oportunidad para la transformación personal y la continuación de los aprendizajes de los adultos necesarios para la asunción de un rol activo en la sociedad. Existen muchos estereotipos de la computadora, la tecnología, sobre todo es solo para personas jóvenes, en realidad todos tienen acceso, inclusive como educador es muy importante rescatar que todas las personas, independientemente de nuestra edad, tenemos esa oportunidad y esa habilidad para aprender. El gráfico en pantalla explica la relación de la cantidad de participantes de acuerdo a su sexo, un 85.4% en mujeres y un 14.6% en hombres. El siguiente revela la cantidad de participantes de acuerdo a su edad, que oscilan entre los 50 y 89 años. Por último, las razones por las cuales las personas ingresan a este tipo de cursos. Como se puede observar, más de la mitad de las personas que deciden matricularse en dichos cursos se debe a que desean actualizarse o aprender más. Otras razones, como el 10.4%, fue el hecho de querer comunicarse con personas o amistades fuera del país. Ser una persona más solvente y que permese a volver en la internet y no me engañen como hacen con otros. Tuve la buena idea de incorporarme a Ajeco hace dos años. Pudimos comprobar que la tecnología no tiene límites y más que desde Ajeco, donde me encuentro, podemos obtener muchas opciones para combatir el analfabetismo digital en las personas adultas mayores. Informo para Noticias UIA, Dina González.